bienvenidos a paseo infinito en este episodio te presentamos escalofriantes vídeos de terror real ocurridos en japón que son simplemente escalofriantes comenzamos unos jóvenes se encontraban dando un paseo por un parque en la noche después de que el muchacho se aleja de su compañera registra algo aterrador vamos a ver pas un saludo ¿Dónde está el camino? Un poco usac ¿By qué escuela? ¿Por qué han tan Leben que ll�� play screaming? ¿Por qué hubiera la certeza? ¡N financió la ответita pero su nombre no caernos. ¡Por qué參 porque no ocurrir episodes! ¡Por qué decía la verdad! ¡No inventó la verdad! Por fin de weekends ¡Se acuestas y vende de temas lasidades! ¡Esاصい! ¡En COVID-19 ¡Es la nuestra sobreviviente! El siguiente video fue grabado por un grupo de jóvenes los cuales entraron a un lugar abandonado, lo que registran dentro es simplemente impactante, vamos a verlo ¿De qué te daré ? ¿Oye? ¿De qué te daré ? ¡Oye! ¿De qué te daré ? Un joven salió a altas horas de la noche para probar su nueva cámara en un parque. Al seguir caminando, el joven llega a escuchar el llanto de un bebé. Lo que sucede después es simplemente aterrador. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un grupo de amigos en una reunión decide comenzar a contar historias de terror. En ese lapso ocurre algo aterrador. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos jóvenes decidieron ir una tarde al bosque a hacer una exploración urbana. Lo que registran dentro es simplemente impactante. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 No dejes de apoyar nuestro proyecto adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños Te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar así como contenido de libro que hemos publicado en video No dejes de tenerlo, sin más que agregar, bienvenidos a Pacigo Infinito Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima